La oportunidad en los medios de comunicación son interesantes, porque el invitado de hoy que él viene en misión política, yo más lo he conocido en los medios de comunicación por su ejercicio del derecho. Y veo que él no tiene de esos grandes apellidos, de las tribunas famosas, de la política y la vida en la República, pero es de los abogados que hay que tenerle miedo a la hora de enfrentarlos, sobre todo por su militancia y por lo acucioso y lo agresivo que es. Pero también el señor es dirigente, pero yo creo que vamos a aprovechar todo en el poco tiempo para poder conversar con él. Plutarco Jaques, el doctor Plutarco Jaques, es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, fue presidente del PRD por mucho tiempo en Santo Domingo Oeste y un día, un domingo, vi que se estaba juramentando en la Fuerza del Pueblo, ahí en la esquina de la 30 de mayo, con la Luperón, un club, y me llamó la atención, evidentemente, su discurso, su atención, y aquí lo tenemos. En primer lugar, ¿cómo se siente usted venir de la tribuna judicial y militante a la tribuna política y partidaria? Gracias, gracias, don Ejo Viedo. Me siento cómodo en el Partido de la Fuerza del Pueblo, porque nosotros decidimos apoyar al presidente Leónel Fernández por convicción. Con un análisis de varios meses, yo era un dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano por 30 años, entré con 22 años, en la época de Peña Gómez, y haciendo un poquito de historia, nosotros iniciamos en el PRD con Emanuel Esquiel Guerrero. Un gran dirigente. Sí, yo pertenecía al Grupo 5, aquel equipo 5 de 1997, cuando nosotros enfrentamos a Milagro, a Ortibos, a la senaduría, perdió Esquiel Guerrero, pero cuando Peña Gómez muere, dejen a Emanuel Esquiel Guerrero como presidente del PRD, como recuerdan todos. Que todavía implicaba eso la capital, así que no había la división del distrito. El Partido Santo Domingo se dividió en el año 2000, septiembre de 2002. Y en toda esa época, yo recuerdo, yo le coordiné campaña aquí a Guerrero, en la zona oeste completa, lo que era la región 4 y 5, que era Herrera, Alcarriso y Pedro Brán, que ahora son municipios distintos, Pantoja, Peralejo, todo eso. Y en esa ocasión nos dividimos la capital. En ese equipo, recuerdo, estaba Antoliano Peralde, que le consultó a los jurídicos de la presidencia, Jacobito Fernández, que era consuelo, éramos nosotros tres, una especie de Huaca, el hermano de Esquiel, lo que dirigíamos ese equipo, a él, a Lincoln, donde él tenía la oficina de abogados, no sé si la tiene, que hay como mi papá, y siempre estábamos en tribunas distintas, pero le agradezco mucho y lo quiero. Ahí yo comencé a hacer política. ¿En el San Juanero que trabajaba con él? En el Indio Valenzuela, una estrella, un eminente abogado. De esa escuela es que yo vengo como abogado, con mucha gente no lo sabe. No es verdad, pero cualquier explicación. Sí, es así. Después, cuando Francisco Peña se divide la provincia, haciendo un poquito de historia, en el año 2002, recuerdo que no conocimos un banquito en Bayona, yo trabajando para Ekea y Francisco para Elegio Jaques, que aspiraba a síndico de la capital, Elegio, Miguel Vargas Maldonado, Julio Mariñez, su historia de... Sí, que terminó Peña asumiendo la sindicatura. De ahí muere Peña, que ya se queda como presidente del partido, se hace la división de Gran Santo Domingo. Nosotros entonces inmediatamente asumimos, con Francisco Peña ya, ganamos la sindicatura. Yo entro como consultor jurídico, secretario general, hasta el año 2020, 18 años. Fui secretario general de Francisco durante sus gestiones, incluyendo la del hijo, la de Francia, y consultor jurídico en ocasiones. Políticamente, nosotros ocupamos, gané la secretaria general en el 2005, porque esas elecciones eran, esa convención del PRD eran elecciones nacionales. Para yo ser el secretario general, yo tuve que sacar 8.000 votos, y en el 2009, en el 2008, yo ser presidente del partido, tuve que sacar 15.900 votos, porque eran elecciones en toda la mesa, los centros. Y esa es mi historia política, fui, ascendí a la comisión política del PRD, hasta que, en el año 2020, con el descalabro que sufrió el PRD, Francisco Peña decidió irse con el PRM, y nosotros, que no estamos de acuerdo con este gobierno, porque creo que Leónel Fernández fue mucho mejor gobierno que está haciéndole la vida de él. Y eso lo creo yo de manera personal. ¿Cuál es la diferencia que usted observa entre la gestión de Leónel Fernández y esta gestión? Mire, ellos se ponen guapos cuando se les dice, y yo que vengo del PRD, de abajo, yo vengo de un campo, de un pueblo de Lea Piña, rompiendo brazos, como decimos. Ah, usted originario del sur. Sí, de Lea Piña, sí, yo me crié en la aduana, en Carrizal, ahí estudié el bachillerato, y a los 18 años cogí para acá, como todos los muchachos, a romper el brazo, la universidad, pero siempre estudiando, siempre centradito en lo que uno, para poder lograr objetivos. Lo cierto es que, cuando usted analiza la diferencia del gobierno, respondiendo a su pregunta de Leónel y de Abinader, ellos se ponen guapos, repito, cuando se les dice que es un gobierno de los popis. Pero yo que conozco ese partido, es así, es un gobierno de los ricos. Entonces yo no puedo, y yo se lo dije a Francisco sentado en mi casa, es que yo no puedo, Francisco, tantos discursos que nosotros tiramos en la calle, del peñagonismo, socialismo democrático, estar de acuerdo con las decisiones que está tomando el presidente Abinader. Y no es personal, yo no ataco personalmente a nadie, pero no puedo estar de acuerdo. Número uno, cuando usted analiza el costo de la vida en este país, yo digo que la gente está volviendo loco, cuando la gente quiere votar por Abinader otra vez. Nosotros, además de ser abogados, nosotros somos productores, yo trabajo en agricultura, pero fin de semana, en una tijerita. Yo compraba el saco de abono triple 15 a mil pesos, está a 2.500. Pero yo soy productor de gallines de pollo, y compraba la libra de maíz a 12 pesos, y está a 25. A mí no lo puede contar nadie. Es semanal que yo compro eso. Pero usted sabe que la gente del campo, como nosotros, no dejamos el campo nunca. Entonces, el galón de gasolina. Yo eché gasolina, no, eché a 290 pesos, ¿a cómo está el petróleo? A 290. Entonces, yo la compraba, cuando el gobierno de Leonel, yo la compraba con el mismo precio del petróleo, a 190 pesos, el galón de gasolina. Entonces, yo no hago jaraquidi, yo no me doy puyones, no, 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 no. Por eso yo digo, y estamos hablando del corto de la vida. Pero vámonos... Y en lo farmacéutico es terrible. Ni decirse. Pero vámonos al sistema educativo. Hernández, que fue mi profesor, y además somos compueblanos, Ángel Hernández, de una familia... ¿Él es de Elias Peña también? Sí, de Elias Peña, hermano de Yanel Hernández, la periodista. Ellos son hermanos, primos hermanos, creados. Pues yo no sabía. Sí, él es de Elias Peña, fue mi profesor. Él es un científico. Sí, yo lo sé. Él es un científico y me dio clase, complicado, pero lamentablemente, nada o pecumbola en educación. Pero así fue lo otro, que estaba ahí Fulcal. Desastre. Un desastre. Entonces, en educación que nosotros tenemos, hacemos una comparación del gobierno de Leonel Fernández Reina con este gobierno de educación. Pero Leonel fue quien modernizó el sistema educativo en este país, señores. Pero vamos entonces al sistema vial de República Dominicana. A lo que hemos llegado. ¿Usted sabe lo que decirle al país? Que hay 15 mil computadoras. Nadie sabe el destino de eso. Y este país no se mueve. 15 mil. Con lo que representa eso y lo que se ganaron los representantes de la ONU en eso. Porque también se dieron una categoría de contratos inconstitucionales. Porque ese organismo no está para esas funciones. A él parece que hay demasiado cuadro. Como yo le dije a Fulcal en una ocasión, que yo sometí a Fulcal al PECA, por el caso de la niña Carla Maciel, lo recuerdo el país entero, que Fulcal, la prepotencia llegó tan alta que esa señora era conserje en una escuela. La madre de la niña Carla Maciel, que nosotros fuimos abogados, Fulcal la cancela cuando llega. Esa señora era en ese problema. Y para la prestación laboral le tuvimos que llevarlo al PECA. Porque tenían una cuestión ahí. Cancelaron 40 mil. Porque este gobierno habla de corrupción del gobierno pasado. Usted verá cuando aquí se haga una auditoría. Porque ahora se está haciendo una auditoría visual, el pueblo. Pero cuando se haga una auditoría financiera y administrativa de este gobierno, usted verá lo que va a pasar. Y ahí se estaban repartiendo el Ministerio de Obras Públicas como un botín. Y esa señora cancelaron 40 mil, recuerdo Fulcal. Un diciembre, próximo diciembre. Y cuando fuimos con esa señora, con la madre Carla Maciel, para que le dieran 60 mil pesos. Eso fue terrible. La gente quejándose. Y me encontré con un paquete de gente que le estaban poniéndosele en China, no te sabe para qué. Y tuve que llevar el expediente al PECA y hacer la denuncia. Así fue que es el señor. Pudieron darle esos chelitos. O sea, un abuso. Manejando miles y miles de millones de pesos en educación. Comprando flores. Haciéndose estatua de él. Porque se creía el buen mozo. O sea, educación ha tenido mala suerte. Asume Ángel Hernández. Y miren que ha terminado un fiasco totalmente. Y los dos del sur, uno de San Juan y otro de San Juan. Sí, incluso Fulcal. Yo le dije, Fulcal, pero tú eres compueblano desde Holandita Cabrera. La madre de Carla Maciel. Son del mismo pueblo. Y ni así quiso darle. No quiso darle los 60 mil pesos. O sea, no hay criterio. Yo estudié con Fulcal en La Urania Montaz. Sí, pero él estaba en el cielo. Ese muchacho, eso era. Sí, no. Nos vimos una vez y me ofreció el teléfono. Y yo creo que era el hijo de él. Entonces el muchacho me dijo que me iba a llamar y nunca me entró la llamada. No, esa gente no coge el teléfono. No, él no me llamó porque tampoco me quiso dar el nombre. No, yo no tomo el teléfono. Primero, usted hablaba de la viabilidad. Sí. ¿Cuáles son las que con la viabilidad y esta gestión? Bueno, mire, este gobierno, yo lo veo que inaugura un pedacito de calle, Palcibá, un pedacito en San Juan, un pedacito en Azua, de medio kilómetro, dos kilómetros. Ahí en el 9, y se lo digo porque yo tengo propiedad de ahí al frente, donde están ellos haciendo el asunto ahí frente a la sirena, al frente. Y se lo digo porque yo tengo propiedad de ahí. Tienen tres años. Del kilómetro 9 al Banco Popular de los Alcarizos. Del 9 al 10, ¿cuántos kilómetros? Del 9 al 13, ¿cuántos kilómetros son? Cuatro kilómetros. Tienen tres años, con eso desbaratado. Sin embargo, Leonel Fernández, metro, elevado, túneles, autopista. Este gobierno no tiene nada que exhibir. Y por eso yo digo que el gobierno de Leonel Fernández fue mil veces mejor que el de Belial Bernadero. Y cuando se haga un balance, que la sociedad, que el pueblo dominicano, se siente a ver la cosa con número frío, ¿se va a dar cuenta? Y a esta hora que el gobierno y la gente del PRM se sienten tan felices. Sí. Y yo ando en horondo que tienen el poder en sus manos. A mí me extraña porque siguen comprando gente, candidatos, incluso alcaldes electos. Sí, como el Mello, por ejemplo. Sí, el Mello. Que se lo dignificó la fuerza. Amigo mío, sí, el Mello. Para que gane. Y entonces, porque ya la gente perdió la vergüenza. Bueno. Una cosa es la política, tú ganas. El Mello, yo siempre oía que la Tora lo cuestionaba bastante. Sí, sí. Y la fuerza entonces le da el privilegio de volver a ser alcalde. Y horas después ya estaba amarrado con el gobierno. Mire, el Mello, yo incluso conversé con él, somos amigos. Yo fui abogado de él, del Mello. Yo fui abogado de todo eso político, de Herrera, Pedro Brán, Alcarrizo. Cuando el Mello era regidor, que el alcalde era Popote, del PLD de Terregüela, 2006, el Alcarrizo. La división se produce en el año 2006, porque todo ese municipio pertenecía a Santo Domingo Oeste, incluía Alcarrizo, Pedro Brán, Pantoja. Cuando se produjo la división en el 2006, Junior, que era regidor junto con nosotros en Santo Domingo Oeste, sale síndico, Junior Santos, sale síndico del Alcarrizo. El Mello, Apira, salió siendo regidor por Pedro Brán en ese momento, el síndico era Papote. Y tenemos una amistad de muchos años. Nos fuimos juntos ahora, incluso el día que visitamos el Onel Fernández, fuimos juntos, el Mello y yo. Ahí está en la foto, a Funglode. Fue creo que el 4 de febrero del año pasado, hace apenas unos meses. Y de verdad que me extrañó, porque siempre he conversado, el Mello ganó las elecciones, y de un momento a otro veo que Dios reversa. Yo tengo un criterio extraño, don Leo Viedo, de la política. A mí la gente me dice, pues algo, pero tú eres extraño. Digo, sí, yo soy extraño, yo no hago muchas cosas comunes. Porque tú dejas el gobierno del PRM, el PRM, el país de la oposición, sí. Porque todo el mundo sabe que si yo hubiera querido tener un cheque, el gobierno lo tuviera. Indudablemente. Ahora, ese no soy yo. Ese no soy yo. Yo soy un político extraño, ese Mello. Yo no entiendo el paso que tú estás dando. Tú ganaste la sindicatura, pero además hay que tener como un poquito de... Hay que ser razonable en la cosa. Yo conversé con él. Yo conversé con el Mello, porque somos amigos. Y él no le confesó de un manifiesto de unos 38 millones. No, lo que él me dijo fue el diguto que tenía con la dirigencia de la fuerza del pueblo en el municipio. Como que la dirigencia de la fuerza del pueblo en el municipio. Yo sí sabía de esos conflictos. Que debemos admitir que se da en la mayoría de los municipios. Y yo le decía a los dirigentes del municipio donde yo pertenezco que tienen que abrir el partido. Y que la gente nueva que llega no puede verlo con celos. Claro, claro. Tienen que abrir el partido y darle participación a la gente. Y esa era la queja que se daba. Indudablemente. Pero es que él le fue bien. Le fue bien con el gobierno. Y hay gente que se queja porque después no lo ha tratado bien. Nos vamos a una pausa y vamos a hablar entonces de la realidad de Santo Domingo Oeste. Y de los perfiles que se dan para este proceso que ya viene el 19 de mayo. Un momentito volvemos. De retorno es un hombre formado intelectualmente, profesional, que él da para muchos programas. Sobre todo para la cotidianidad hablar de eso. Mire, háblenme de la situación de Santo Domingo Oeste. Ya la fuerza del pueblo perdió en la alianza. Sí. Pero yo quisiera saber cuál es la realidad al día de hoy en el orden político. Cuál es el ánimo que existe en la fuerza del pueblo y Santo Domingo Oeste. Mire, Leonel Fernández históricamente en Santo Domingo Oeste ha sido fuerte. Lo que pasó en la elección de febrero no va a pasar en mayo. Porque el líder como persona tiene arraigo profundo. Y yo se lo digo porque yo que milité tanto frente al PLD, ahora a fuerza del pueblo, cuando estaba en partido como le dije anteriormente, nosotros sabíamos, siempre nosotros ganábamos las municipales allá, cuando estábamos en la sala del frente. Pero a las elecciones nacionales la ganaba Leonel Fernández. Porque tiene un voto fuerte en Herrera. Al día de hoy, Leonel sigue con un voto fuerte en Herrera, en Santo Domingo Oeste. Uno habla con la gente, está la simpatía. Yo no sé cómo el gobierno dice que tiene un 60, un 70. Yo no sé dónde tienen eso, esas encuestas. Porque uno vive callejonando cuando uno llega a la bomba que baja el virus, porque a gasolina uno habla con los muchachos. Y me parece que los números no le dan al PRM. Pero ¿y en el orden terrenal, con la fuerza que ha asumido el PRM, que es descarada? Sí. Comprar cédula, comprar dirigentes, ¿cómo está eso por ahí? Mira, allá ellos hicieron de todo eso, en las elecciones, montaron. Nosotros visitamos, allá tenemos unos 70 y tanto de recintos electorales. ¿Cuántos votantes tienen ustedes más o menos? De electores, tenemos ahora mismo 302, 303 mil electores, casi 600 mesas electorales. ¿Y cuál fue el comportamiento en la pasada elección? Es muy bajo, apenas votó un 35, un 36 por ciento. El candidato que ganó sacó un 69 mil votos, que fue Francisco Peña, y los que perdimos con son, sacamos 30 mil votos. O sea, cuando usted lo suma, son 99 mil votos, de 303 mil. Incluso en las elecciones pasadas, el 20 votó más gente, porque votaron, recuerdo, 106 mil. Ahora no llegaron a 100 mil, la votación fue más baja. Y como ahí hay mucha pobreza, ¿cómo está manejando el gobierno, sobre todo frente a los electores, el PRM? No, el municipio sigue con las mismas precariedades. Allá no hay nada que exhibir. Programistas sociales que se hacen de vez en cuando para cada elección que llega, pero el municipio de Santo Domingo Este sigue en la misma situación. Y el gobierno allá no tiene nada que exhibir. Usted camina por las avenidas, las calles. Cada día el municipio está más grande, los invasores, la gente que emigran. Y creciendo de manera desorganizada, el caos que hay en el tránsito, eso es terrible. Todo el mundo conoce pintura, todo el mundo conoce el 9. Sin embargo, yo le decía que tienen... Cuando terminó, yo creo que fue el gobierno de Leonel Fernández, no sé si fue el de Danilo, en pintura dejaron iniciado, una obra muy buena, que era de la 6 de noviembre, un túnel hasta la Luperón. Eso lo cerraron, este gobierno se olvidó de eso, que era para resolver ese problema. Después ya, este gobierno no tiene absolutamente nada que exhibir en Santo Domingo Este. Nada. ¿Ustedes creen que pueden resistir a las tentaciones de compra de dirigentes allá? Mire, ellos siguen, por eso yo digo que el PRM parece que no está convencido de que gane en primera vuelta, ni tiene el 50 más uno, como decimos. Porque ellos siguen con la batida, ellos siguen comprando dirigentes a todos los niveles, al carrizo Pedro Obran Herrera. Allá, en este momento, no sentimos que se está yendo dirigentes de la Fuerza del Pueblo, ni de otro partido del PRM, pero políticamente, ellos tienen, no que no tengan su fortaleza, porque la tienen y están en el gobierno. Lo que se vio en este gobierno ahora, en Santo Domingo Este, con los recursos, eso fue un asunto terrible. ¿Qué fue lo que se vio? Allá le tiraban fotos a dirigentes del PRM, en guagua, con cajas, así, de miles y miles de pesos repartidos. Ese que está en la onza, por Rame González, ese tipo fue un desorden que hizo, con el hijo pirando al regidor. Bueno, el regidor... ¿Y que fue muy votado? Sacó casi 15 mil votos, un niño. Y eso era caja de dinero, y así, otros candidatos. Allá se metió el gobierno central a repartir dinero. Esa gente fueron tan descarados, que esa gente pusieron calpas, y la Junta, y el personal militar de la Junta, nosotros les reclamamos en el recinto del abanico, reclamamos en el Tagrecha, porque nosotros visitábamos muchísimos recintos ese día, porque ellos permitían esa calpa, porque era repartiendo dinero. ¿Y usted qué abogado? ¿No reportaron eso a la Junta? Eso se hizo, pero ellos no hacen caso a nada. Y eso fue real, declaradamente repartiendo dinero. Plutaco, tenemos que irnos. ¿Gana o pierde Leonel Fernández en Santo Domingo? Leonel Fernández va a ganar la elección de Santo Domingo Este. ¿Y en el país? Estamos convencidos que también, Leonel Fernández va a ser presidente nuevamente de la República Dominicana. Pues mire, yo espero que antes y después de las elecciones, nosotros podamos conversar, porque usted es una persona muy interesante. Y queremos agradecerle su presencia aquí, si tiene un saludo breve para la población. El municipio de Santo Domingo Este, que no pierda las esperanzas, que vamos a tener nuevamente un presidente de los pobres de este país, donde, y yo he dicho que el único que garantiza comida barata, seguridad, salud y educación de calidad, es Leonel Fernández. Amigos de N Meridiano, llegamos al final de este programa, y hemos tenido a Plutarco Jaques, un experimentado hombre del derecho, y hombre también experimentado en la vida política de oposición. Seguimos con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes y mañana nos encontraremos.